Hola Nation, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar ni más ni menos de la noticia de la semana que Caleb Williams, ¿a dónde se puede ir a jugar? Ni más ni menos con los Bayers de Wisconsin. Oja, esto es un rumor que empezó hace dos semanas, pero ha ido agarrando fuerza en los últimos días y en esta semana ya hay mucha gente que pone a Caleb Williams con los Bayers de Wisconsin y no con USC ni con LSU. Vamos a hacer un pequeño resumen para toda la gente que no sepa. Caleb Williams era el coreback titular de los Zuners de Oklahoma cuando estaba Lincoln Riley, ahora sí, de head coach con los Zuners. Se cambia a los troyanos de sur de California. El 3 de enero exactamente Caleb Williams anuncia que va a entrar al portal de transferencia y va a buscar una nueva mejor oportunidad para su futuro, que por eso entraba a la universidad para desarrollarse y bueno, buscar mejores oportunidades para su futuro. Y pues principalmente pues toda la gente dijo, no, pues Caleb Williams sin problemas se va a ir a los troyanos de sur de California. Tal vez es cuestión de días de irse. Pero, oh, gran sorpresa. Ya van para casi cuatro semanas y Caleb Williams no anuncia dónde se puede ir. Y esta es una de las cosas que ya empezó a dudar a mucha gente de que tal vez se puede ir a USC. Uno de los otros programas que también suena mucho era los Bruns de UCLA que también los visitó y estuvo con Chick Kelly. Y bueno, al final del cabo, hace dos semanas anunció Caleb Williams que nada más estaba entre dos escuelas. Hace dos semanas. Era los tigres de UCLA y los troyanos de UCLA, de USC, perdón. Entonces, y de pronto sale este gran rumor en el cual parece ser que sí, sí es, o que está sonando muy fuerte y a mucha gente ya está poniendo a Caleb Williams con los Bayers de Wisconsin porque pues sencillamente pues no hay grandes conexiones, ¿no? Es lo que la gente piensa y la mayoría de la gente piensa, Bayers de Wisconsin, ¿por qué se iría a Wisconsin? No tiene nada que hacer allá. O sea, no hay un tema de desarrollo, no hay un tema de hasta ni de NIL, ¿por qué irse allá, no? Y mucha gente, como nosotros lo dijimos en nuestro video de YouTube, cuando entró, si quieren, entrenlo, lo dejamos aquí en las tarjetas para que ustedes lo puedan ver, ¿a dónde se podría ir y cuáles serían las opciones? Y quedamos que podría ser los troyanos y como los tigres de LSU, pero los Bayers de Wisconsin sí nos sorprenden, principalmente que bueno, los Bayers de Wisconsin sí es un equipo sólido dentro de la conferencia del Big Ten, eso no cabe duda, sino todo lo contrario. Creo que los Bayers están a un core back del estilo o del calibre de Khaled Williams para llegar a los playoffs, sin lugar a dudas. Y también vamos a considerar el Big Ten al día de hoy no es el powerhouse de que antes era, y nada más hay dos equipos que se podría decir que están peleando o podrían pelear para llegar a la final de conferencia y llegar a los playoffs. Acuérdense que casi casi el que gane la conferencia del Big Ten podría ser uno de los invitados a los playoffs. Y acuérdense que Wisconsin está en la división oeste, que es donde se podría decir entre comillas son los equipos más fáciles, no está un Ohio State, no está un Michigan, Michigan State, un Penn State, son las grandes universidades. Y del otro lado, de la otra división, Wisconsin es la que siempre está levantando la mano año con año. El año pasado se quedó a un juego de llegar a la final de la conferencia. No creo que la decisión no se base en que si el equipo puede llegar a los playoffs o no puede llegar a los playoffs, sino no se iría con los trojanos de Sud-California, que el año pasado tuvieron un récord de cinco ganados, siete periodos y no lograron colocarse en un tazón. Entonces, una de las cosas que se rumora mucho es las conexiones que se tienen. Y eso es porque se rumora mucho que los Bayers de Wisconsin van a contratar ni más ni menos a Bobby Ingram como su nuevo coordinador ofensivo. ¿Y quién es Bobby Ingram? Bobby Ingram al día de hoy era el coach de alas cerradas de los cuervos de Baltimore de la NFL. Y dices, ¿qué tiene que ver Bobby Ingram o los Baltimore Ravens aquí? Es que Chris Paul, que es el head coach de Wisconsin, coachó a receptores abiertos con Bobby Ingram con las Panteras de Pittsburgh hace unos años atrás. y de ahí hay una conexión. Y otra conexión es que el hijo de Bobby Ingram fue jugador de la misma preparatoria en la cual jugó Caled Williams. Fueron compañeros de equipo y se conocen bastante bien y se llevan bastante bien las familias. El papá de Caled Williams con Bobby Ingram se lleva bastante bien. Entonces, ahí podría ser uno de los temas de conexión. Acuérdense que son conexiones y en el tema del fútbol americano colegial es más. Y ya lo vimos con el caso de Spencer Radley porque se fue a South Carolina. Si no saben por qué, vean el video. También lo dejamos aquí en las tarjetas. Y yo creo que esto es súper clave, o sea, súper importante. Aunque todo el mundo sabe que Caled Williams se fue a los urnes de Oklahoma ni más ni menos por Lincoln Riley y ese desarrollo. Pero yo creo que esto podría ser un gran, gran detonador. Y una de las cosas que también se espera es que si Caled Williams se va a Wisconsin, dicen, pues, ¿a quién se va a ir, no? Bueno, una de las cosas es que ni más ni menos la línea ofensiva de Wisconsin es elite. Y ahí mandan mucha gente en esa posición a la NFL. Con eso les digo todo. Tiene una gran defensiva que también hay muchos jugadores defensivos que se van a la NFL. Corredores también, NFL, ahora sí, el estilo de corredores de la NFL. Lo que le podría fallar son los receptores. Pero la teoría dice que una vez que Caled Williams entre a Wisconsin, podrían haber, ahora sí, una ola masiva de receptores abiertos por el portal de transferencias que se puedan ir a Wisconsin y puedan reclutar. Ojo, también, esto no es la primera vez que lo hace Wisconsin. Ya tiene años, claro, cuando Russell Wilson, ahora sí, lo reclutaron de North Carolina State, se fue a Wisconsin nada más por un año. ¿Y qué año tuvo Russell Wilson? Los llevó el tazón de las rosas. Y también le ayudó a subir a la NFL. Entonces, que haya habido historia de que Wisconsin pueda hacer esto, lo hace. Entonces, claro, no se hace cada año, pero yo creo que podría hacerse. O sea, al principio no se da gran, pues, idea de por qué irse a Wisconsin. Yo también pensé, no hice el video antes. Nosotros lo anunciamos en nuestra cuenta de Twitter hace dos días. El video no lo hicimos antes, queriendo analizar y ver más las causas por qué. Pero bueno, cada vez que lo pienso más, no veo el por qué no también irse con los buyers de Wisconsin. Va a tener gran exposure, va a tener posibilidades de tal vez llegar dos o tres años seguidos a los playoffs, que es una de las cosas que quiera, que tal vez con los trojanos de California el primer año no lo pueda tener. Aunque ha habido una... hay un talento o reclutamiento masivo por parte de los trojanos de California en estos últimos días, que después vamos a hablar de ello, por el portal de transferencias. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Una de las cosas claves es que ya Caleb Williams, por el tema académico, ya tiene que decidir. Bien o mal, se cierran admisiones, lo que estamos investigando es, se cierran admisiones en California, en el sur de California, esta semana, y todavía se da una semana más para esa gente que todavía está atrasada. Entonces, eso es lo que puede decir. Y con los buyers de Wisconsin, todavía tiene dos semanas para poder meterse académicamente hablando. Entonces, de que la decisión ya tiene que ser, va a tener que ser rápido, porque se le está acabando el calendario académico para poderse inscribir. Entonces, veamos qué decide Caleb Williams. Pero bueno, este es el último rumor en el que Caleb Williams nos sorprendería a todos y sorprendería a muchos si los buyers de Wisconsin se llevan al jugador número uno dentro del portal de transferencias al día de hoy. Pero bueno, veamos qué pasa. ¿Ustedes qué piensan, Nation? ¿Se va con los buyers de Wisconsin o se queda en los uners de Oklahoma o se va con Lincoln Riley para ese sports show? Y otra de las cosas que también dijeron es que tanto su papá como él no se van más por el tema del dinero con el tratado de NIL, sino todo lo contrario. Se van para ver qué coach le puede dar ese exposure para hacer la selección del draft número uno del año del 2024. Ojo con eso. Entonces, ya con esto los dejo al último. Y ustedes qué piensan. Díganos, ¿a dónde creen que Caleb Williams se va a ir? Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!